Más de 200.000 habitantes de la provincia de Cañar se beneficiarán con el Centro Judicial de Azogues, inaugurado por el Consejo de la Judicatura el 20 de febrero. Durante su discurso, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, envió un saludo a los profesionales del derecho por el Día del Abogado y exhortó a los jueces a luchar contra el coyoterismo. En esta zona del país han sufrido muchas personas por este tipo de delictos, con el coyoterismo. Muchas familias han sido engañadas. La justicia debe trabajar en el marco de sus competencias para recuperar los núcleos familiares desunidos por causa de la migración. El titular de la Judicatura también destacó el incremento de jueces en Cañar. En diciembre del año 2012, en la provincia de Cañar, había un total de 39 jueces y jueces. Eso significaba una tasa de 16 administradores de justicia por cada 100.000 habitantes. A enero del 2014 de este año trabajan en esta provincia 53 jueces y jueces, lo que significa una tasa de 21 jueces por cada 100.000 habitantes, siendo la provincia del país mejor servida con número de jueces. De su parte, el gobernador de Cañar, Stalin González, dijo que esta obra representa la transparencia, la honestidad y el cambio de época que vive el país. Previo a la ceremonia de inauguración, el presidente Yalc, junto a otras autoridades locales y nacionales, recorrió el centro judicial donde prestan servicio una sala multicompetente, una unidad de familia mujer niñez y adolescencia y una unidad civil. Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria.